Cómo decirle señora que me gusta Cómo explicarle lo que siento por usted Y cuando miran sus ojos me enardecen Hacen que mi alma se sienta más feliz Es imposible, yo sé que es imposible Porque usted tiene el doble dar que yo Y tengo miedo que pronto me rechacen O simplemente me diga usted que no A usted señora con mucho amor Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque soporte de dama me convence Y yo no quiero que ocupen mi lugar Usted señora me perturba mi sueño Usted me llena de gozo el corazón Cómo quisiera señora ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque soporte de dama me convence Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y yo no quiero que ocupen mi lugar Usted señora me perturba mi sueño Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera señora ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Y yo no quiero que no Usted me llena de gozo el corazón Gracias por ver el video